Cada mañana Y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar Del amor Sinceridad De tus ojos cuando miran así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestra salida juntó Hoy no me quiso traer Tu canción Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por el Pulevar Sinceridad De tus labios cuando beso así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Nunca me dicen ni que sí ni que no Siempre me dices quizás Alguna vez es allá O jamás Sinceridad De tus ojos cuando miran así Sinceridad De tus labios cuando besan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Cae la noche sobre la ciudad Cae la noche sobre la ciudad Y yo solito por el bulevar Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad Cuando acaricio tus labios La ternura de tus manos Sinceridad Yo te amo Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Nunca me dicen ni que sí ni que no Y yo pensando en tu amor Sinceridad Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Solo fui yo aquella noche jugando Con el azar de tu amor Sinceridad Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Ven otra vez Ven hacia mi Sinceridad No me hagas sufrir Sinceridad Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Por ser el dueño de mis sueños Eres la luz de mi vida Sin ti me voy a morir Sinceridad Necesito tu calor Yo quiero estar junto a ti Es el nombre que encontré para ti